Vamos a continuar con la canción de esa chiquilla Está en tono de Re, acordeón de Mi Vamos a empezar hacia afuera Vamos a empezar hacia afuera De igual Va de nuevo hacia afuera Igual hacia afuera Va de nuevo Este lo dejas aplanado Aquí lo sueltas Y volvemos a empezar Hacia afuera Continuamos Todo hacia afuera Igual hacia afuera Hacia afuera Después cuando va cantando Lleva el tono de Mi Y el tono de La Vamos a continuar con el arreglo Que cambia En la música casi al final Hacia afuera Vamos a continuar Otra vez Continuamos Hacia afuera Aquí Fíjate bien Igual acá Exactamente igual Volvemos a repetir Y volvemos a hacer La música Del principio Y volvemos a hacer Y se acaba Leopoldo Aud ou